Pues yo creo que igual que muchos de nosotros tuviste esta semana a través de las redes sociales la irrupción sobre, alebrestada de una muchedumbre en las instalaciones de un supermercado de Chilpancingo. Este era un video que mostraba a muchísima gente tratando de entrar atropelladamente para participar de las promociones anunciadas por la tienda. Y lo hacían de una manera desordenada, impulsado solo por el interés de obtener las mercancías sin mostrar la más mínima preocupación por los demás, aunque había muchos de ellos caídos. Eso sí, casi todos portaban tapabocas. Sin duda la gran mayoría de quienes vimos este video reprobamos la acción y no dudamos en ningún momento en tachar esto como irracional e irresponsable. Lamentablemente, Gilberto, lo que vimos es más común de lo que queremos creer. ¿Por qué? ¿Por qué nos comportamos así? ¿Por qué se comporta así la gente? Uno se pregunta. Y bueno, es muy sencillo porque la racionalidad, esa fundamentada en la razón, esa con R mayúscula que tanto discutimos, pues no existe. Cada una de estas personas sería capaz de justificarse racionalmente. La racionalidad se produce socialmente, no existe así en abstracto. Se produce a través de nuestras relaciones sociales y en medio de ambientes simbólicos que le confieren sentido a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de actuar y a nuestras decisiones. Muchos de quienes acudieron al supermercado lo hicieron al menos por dos razones. La necesidad sentida de obtener productos baratos en una coyuntura difícil y la necesidad de salir y circular como es costumbre. Podemos acusar a los irresponsables por no atender recomendaciones sanitarias, pero la mayoría sostendrá en su defensa que usaba cubrebocas. Así, la prenda es usada como un escudo contra toda crítica y sus referencias se asumen como un argumento sólido, profundamente racional. Todos tendemos a emplear un recurso de la racionalidad general, en este caso el cubrebocas, para defendernos y convencernos a nosotros mismos que actuamos correctamente. Estos hechos obligan a preguntarnos si algún aprendizaje nos ha dejado esta pandemia. Las grandes muestras de solidaridad y generosidad que se presentaron en casi todo el mundo durante las primeras semanas de la contingencia, aparentemente están desapareciendo. El hartazgo del encierro y la cultura de la proximidad social, la movilidad y el consumo que organiza nuestra racionalidad, nos mueven a romper el confinamiento, Gilberto. Y así todos nos preguntamos, ¿qué sigue una vez que el virus esté controlado? ¿Qué podemos esperar? Yo en lo personal, Gilberto, me temo que volveremos a ser estos seres egoístas, movidos por una racionalidad marcada por fuertes influencias sociales y por una emocionalidad más tendiente a la gratificación que a la utilidad y a la sana convivencia. Esta muchedumbre de chilpancigo me mueve a creer esto. Estas tendencias sociales sólo podrían modificarse de manera sustantiva si el fenómeno estuviera siendo tomado como objeto de reflexión y como posible punto de partida de una nueva era. Sólo si instituciones internacionales como la ONU o la OMS, por ejemplo, estuvieran convocando a mandatarios, expertos de diferentes disciplinas y organizaciones civiles del mundo para repensar la realidad de nuestra humanidad, para reordenar nuestros saberes y acciones en un nuevo modelo de organización social y convivencia. Un nuevo modelo que ponga a la salud y a la solidaridad como los ejes rectores de la vida social y de una nueva racionalidad en el que interés por la vida y por los demás y no la gratificación inmediata y el egoísmo sean los motores de nuestro estar en el mundo. Lamentablemente, Gilberto, esto no está sucediendo y no me queda otra más que declararme profundamente pesimista.